Susan Sarandon encabeza un elenco estelar en Blackbird, La Despedida, un drama acerca de una mujer enferma enfrentando el mayor reto de su vida. Hay que tener pañuelo a la mano para ver La Despedida, producción emotiva, abiertamente lacrimógena, diseñada para entretener y conmover en forma directa y algo superficial. La tónica es blanda, como de producción televisiva ochentera de segunda categoría, más enaltecida por un reparto de primera. Susan Sarandon es impecable como Lily, mujer afligida por un mal incurable, quien enfrenta una muerte inminente y una dolorosa agonía. Lily llama a sus seres queridos, su mejor amiga, sus dos hijas y su nieto, y les comunica su decisión de suicidarse por medio de una eutanasia asistida, con el apoyo y consentimiento de su marido, Sam Neill. El guión de Christian Torpe, basado en su propia novela, Corazón Silencioso, abarca sin sutileza temas difíciles como la inevitabilidad de la muerte y el sufrimiento por la separación. La eutanasia es un tabú y una cuestión espinosa, tratada de manera ambigua como para no herir sensibilidades ni a favor ni en contra. El eje de la despedida es una emblemática reunión familiar que debería celebrar valores y sentimientos y reforzar la necesidad de aprovechar el poco tiempo a nuestra disposición para valorar las cosas, compartir con las personas amadas, arreglar problemas pendientes y apreciar cada precioso instante de nuestra vida. Todo lo anterior se ve desdibujado en medio de divagaciones inútiles, traumas filiales y viejos rencores reprimidos que desvían la atención de lo que realmente cuenta. Sarandon es espléndida, hay solventes desempeños de parte de todos los demás, incluyendo una casi irreconocible Kate Winslet. La dirección funcional de Roger Mitchell, más acorde a comedias románticas como un lugar llamado Notting Hill, es neutra, no exactamente plana pero poco incisiva. El argumento tiene peso, el tratamiento es demasiado ligero. 6 para la despedida.